Los ambientalistas Luis Carvajal y Johnny Marte pidieron al expresidente Hipólito Mejía no intervenir en la desocupación de Valle Nuevo en Constanza, cuyo plazo vence a finales de este mes, mientras directivos del Partido Revolucionario Moderno desautorizan a sus miembros a opinar del tema. Hasta tanto no se fije una posición institucional. Juan Reyes trabajó el tema y nos presenta los detalles. Los ambientalistas expresaron que en la carta que envió el expresidente Hipólito Mejía al presidente Danilo Medina, pidiendo una salida para los ocupantes de esta área protegida, está llena de mentiras. La carta está plagada de contradicciones, de mentiras, de inexactitudes y de media verdades. El mandatario de la nación tuvo su turno de haber hecho lo que tenía que hacer su compañero nuevo. Ahora él debe dejar que el gobierno ahora y las autoridades ahora hagan su trabajo. Luis Calvajal también externó que las personas que ocupan estas tierras están dispuestas a abandonar la zona. Dice que hay más de 13.000 personas, familias, lo cual es totalmente incierto. El secretario general del Partido Revolucionario Moderno Jesús Vázquez Martínez advierte a los miembros de esa organización abstenerse de emitir posiciones respecto a la desocupación de Valle Nuevo. El expresidente Hipólito Mejía pidió al mandatario buscar un bajadero a los ocupantes de esta zona, pese a que su partido aún no fija posición. El tema de Valle Nuevo, el partido ha fija posición, pero el partido en sentido general no se ha reunido y ahora el partido tiene que fija posición y no debe ser una posición individual de ningún dirigente del partido. Debe ser la posición del partido en sentido general. Hacendados y agricultores ocupan tierras en Valle Nuevo, pese a estos terrenos, pertenecer a una área protegida. Juan Reyes, NCDN.